Lo de hoy, ante la tendencia mostrada en los últimos días con el número de contagios en Puebla, ayer se dieron 301 y hubo 40 muertos, bueno, ante esta tendencia todo indica que el día de hoy podría ampliarse el periodo que vence el próximo lunes 11 de confinamiento, que es la alerta máxima. Seguimos en semáforo color naranja, pero estamos en una alerta máxima desde el 29 de diciembre. Así es que todo indica que se ampliará este plazo precisamente porque están aumentando el número de contagios y precisamente lo que se quiere evitar es la movilidad aquí en el estado de Puebla. A nivel nacional la situación se va a mantener en rojo en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¿Por qué? Pues porque ahí se está generando un alto número de contagios y se está llegando a más del 85% de su capacidad instalada para atender a la gente enferma de COVID. Un tema delicado en el país porque además ayer por tercer día consecutivo hay más de mil muertos y también se dan más de 13 mil contagios cada 24 horas. El asunto delicado en el país en el tema del COVID. Aquí en Puebla llegarán las vacunas el próximo lunes llegarán al Hospital del Sur. El tema del protocolo y la seguridad será de las Fuerzas Armadas y también el martes empezará seguramente la vacunación del personal médico, tanto de los hospitales públicos como del sector privado. Por otra parte, déjeme comentarle que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla anunció que será en febrero próximo cuando lance la señal de TVBUAP. El día de ayer el rector Alfonso Esparza Ortiz recorrió ya las instalaciones físicas de lo que será la TVBUAP y RadioBUAP, esto allá en el Complejo Cultural Universitario. Así es que en febrero habrá una nueva señal de televisión, en este caso cultural TVBUAP, en febrero. Por otra parte, le comento que Volkswagen de México hizo precisiones a su sindicato que había publicado el día miércoles una esquela sobre siete personas, siete trabajadores fallecidos. Volkswagen dice que de esos siete, dos fueron por COVID. Para que no haya especulaciones, dos por COVID y no fueron contagiados en la planta. La planta mantiene su posición de producción, sus temas, sigue como industria esencial, pero no hay, ahí los contagios se han dado fuera de la planta, es lo que dice ayer la propia Volkswagen de México. En otras noticias, el día de hoy, los columnistas, concretamente Rodolfo Ruiz y Fabián Gómez, dan a conocer que Alejandro Armenta Mir buscará ser el candidato de Morena a la presidencia municipal de Puebla. ¿Por qué? Hay un argumento que es fundamental. En las encuestas aparece mejor posicionado de todos los precandidatos de Morena, incluido Claudia Rivera Vivanco y también Gabriel Viestro Medinilla. Alejandro Armenta, que es senador de la República, quiere ser el candidato a gobernador en el dos mil veinticuatro y no sería extraño que buscara la candidatura a la presidencia municipal de Puebla por Morena en competencia, por supuesto, con Eduardo Rivera, que va por la coalición PAN-PRI-PRD Vapor México. Así es que se empiezan a configurar las cosas, pero vamos a ver si lo dejan pasar en Morena a Alejandro Armenta, pero está ahí el asunto y la información que se está generando el día de hoy, que está ya Alejandro Armenta preparando su documentación para buscar la candidatura a la presidencia municipal de la capital. En otras noticias, déjeme decirle que el diputado Rodolfo Huerta, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa al Congreso local para que en el dos mil veinticuatro solo haya candidatas mujeres, precisamente para la equidad de género. Seguramente la gente de Morena, que son sus aliados, no van a dejar pasar esta iniciativa, pero ahí está presentada la iniciativa de Rodolfo Huerta, del PT, para que solo vayan mujeres candidatas a la gubernatura en el dos mil veinticuatro, por lo cual tendríamos una mujer gobernadora, si es que procediera a la iniciativa de ley, que seguramente la mayoría de Morena no va a dejar pasar. En otras noticias, Donald Trump, el día de ayer ya reconoció y aceptó que terminó su mandato, que entregará el poder el día veinte y que las cosas marchan. Mientras tanto, el FBI está investigando precisamente a la gente que entró al Capitolio por acusada de terrorismo interno. Este asunto no termina todavía la disputa al interior del poder en los Estados Unidos. Aquí en México, el presidente de Luis Manuel López Obrador confirmó hoy, en su mañanera nuevamente, que va en contra de las autonomías, es decir, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, lo que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Energía. ¿Por qué? Porque dice que son caras y que no sirven, que se formaron los gobiernos neoliberales y han servido de tapaderas. Así es que, para ahorrar, va a desaparecer. El lunes tendrá reunión de gabinete con esa intención. Y los gobernadores tuvieron ayer una reunión con la Secretaría de Gobernación y la gente de salud para establecer fechas y formatos para iniciar la vacunación. Los gobiernos de los estados participarán en la vacunación que empezará la próxima semana en casi todo el país. Lo de hoy.